En color rojo. Muy bien, muy bien, mis felicitaciones. Vamos a dar inicio a nuestro segundo bloque, los que hayan estado avanzando, perfecto, yo los necesito, dime. Yo hice la 3D en color azul y rojo. Perfecto, muy bien que ya hayan estado avanzando en casita, eso es bueno porque ya estás entrando al tema en sí, ya estás desarrollándolo, ya lo entendiste. Sí, es que ahora vamos a ver, vamos a comprobar cómo ha salido tu trabajito, ya, vamos a ver entonces. Aquí tenemos, sí, aquí tenemos en la número 3, me indica, no, a ver, aquí, me dice el precio de un polo es de 4 euros, si un euro equivale a 3.80, 3 soles con 80 céntimos, cuánto recibiré de vueltos, no, al pagar con un billete de 20 soles. Entonces, como hemos visto que puedo sumar decimales, entonces voy a sumar, no, a ver, Matías, dime, ¿cómo puedo plantear este ejercicio en la número 3? 3,80 más 3,80 más 3,80 más 3,80 más 3,80. Muy bien, le apuesto y me ha dicho mi Francia, puedo sumar todos los 3,80 porque como son 4 euros, 3,80 más 3,80 más 3,80 más 3,80 más 3,80 y lo sumamos, perfecto. Sumamos entonces y cuánto me da, 0, aquí tenemos 8, bueno, 4 veces, sería 16, llevo 1, ¿y cuánto me dio de resultado, Mati? Saldría 15,20. 15,20, vamos a ver, 15,20, muy bien, ¿no? Realizamos esta suma y esto fue lo que me ha costado ese polo, ¿no? Parecía barato, ¿no? 4 era chiquitito y ahora cuando lo convertí, 15,20, un polo, bueno, así es el costo. Entonces, me dice, bueno, fui, pagué con 20 soles y si voy a pagar, me tienen que dar un vuelto, entonces voy a tener que restar. Si restamos, si restamos, entonces, ¿qué voy a hacer? Recuerda que va comita debajo de cada comita. Dago, ¿cuánto me sale la resta? La resta me sale, espérenme que justo estoy haciendo a par, a par con usted lo estoy haciendo. Ah, ya, muy bien, muy bien. Entonces, voy a ir haciendo mis aclaraciones, ¿ya? Recuerda que como aquí ese hito le va a prestar un hito, todo este 20 le presta un hito y se convierte en 10. Y a este 20 ya no será 20, sino va a ser 19, ¿ya? ¿Se acuerdan el año pasado que trabajábamos así por la parte decimal, ¿ya? Este un hito le presta todo el número entero, le presta un hito y luego el número entero le prestó, o sea, que es 19. Ahora sí. Sale 4 soles 80. Sale 4 soles 80, pues no, esto vendría a ser mi vuelto. Entonces, así es lo que voy a trabajar. Mis, pero acá ahora en la número 3 me dice 6 euros. O sea, voy a poner otra vez este soles 80, soles 80 para resumir todo ello, para resumir toda la suma. Daniela, ¿qué podría hacer para resumir toda la suma? Multiplicar. Multiplicación, ¿ya? Entonces, cuando tengas valores pequeñitos, en donde quieras sumar, los sumas tranquilamente. Pero cuando de repente hay varios, hay muchos, entonces voy a multiplicar, ¿ya? Recordamos que un dólar, perdón, un euro es 3 soles 80, ¿ya? Y lo que voy a hacer entonces es la multiplicación. Multiplicamos, todo el número multiplicado por 0 me va a dar 0 automáticamente. Lo que voy a multiplicar es 6 por 8. 6 por 8 me da 48, llevo 4. Y 6 por 3, multiplicamos normal. 6 por 3 me da 18, más 4 es 22. Ahora, quiero que recuerden algo. Tenemos, mira acá, 1, 2, observa, observa, para la comita. 1, 2, comita. Aquí también, 1, 2. ¿Qué vendría en este lado entonces? Comita. Comita. Una coma. Voy a hacer con una comita. Entonces, el precio de mi pantalón fue de 22 soles con 80 signos, ¿ya? Entonces, esto es lo que yo tengo que tener en claro. Tengo que darme cuenta, comita va debajo de las comitas. En el caso de las sumas, en el caso de las restas, que voy allá, comita debajo de la comita. En la multiplicación, va a depender de la parte decimal. Va a depender de esta partecita. Si aquí hay dos números, aquí también tiene que haber dos números. Si aquí hay tres números, aquí también tres. Mis, pero si acá también hay decimales en esta parte, como el 6, coma algo, entonces tienes que contar de los dos. Tendrías que contar de los dos, ¿ya? Tendrías que contar los decimales del multiplicando con los decimales del multiplicador. Pero eso ya lo vamos a ver más adelante. Como es la primera parte, vamos a trabajar con numeritos decimal y en D. Mis. Dime. Puedo ir al servicio. Vaya, cuando tengan que ir, escríbame por interno porque lo grabamos y sale. Mis, puedo ir. Y se oye curioso en la filmación. No se preocupe. Si tienes que ir, ve, escriba por interno nada más en el chat y yo lo voy a leer. En ningún problema. ¿Ya? ¿Listo? Continuamos entonces. Dice, ¿cuánto recibiré si he pagado con un billete de 50 soles? Ahí está mi billete de 50 soles. Voy a restar 22 soles 80. ¿Cuánto voy a recibir? Recuerda aquí que vas a prestar un hito, ¿no? Vas a prestar este 50. Todo el 50 le presta un hito. Ahí está. Y ahora el 50 ya no es 50, sino será 49. Ahora sí puedes desarrollar tu operación. Ahora sí puedes desarrollar tu operación. Entonces, ¿cuánto me sale aquí? A ver, voy a preguntar. A ver, vamos a ver. Vamos a ver. Hay varios que me van a saber la respuesta. Qué gusto me da cuando ya me están captando la idea. Y esto me parece genial. Yo sé. Yo sé. Yo sé que varios saben. Yo estoy mirando quiénes han hecho. Así pauso mi revista de quiénes han hecho, quiénes han desarrollado. Me interesa mucho saber quiénes han desarrollado. Vamos a ver. Vamos a ver. Aquí hay varios por interno que me han mandado su respuesta y está muy bien. A ver. Ángelé, ¿cuánto te salió? Sí, mis. Me salió 27 soles con 20 céntimos. 27 soles con 20 céntimos, ¿ya? Entonces, recuerda la comita debajo de la comita y luego vas a poder prestarle. No hay problema que le prestes como si fuese un número normal, ¿ya? Vamos a continuar. Vamos a continuar. Vamos a continuar. A ver. Sí, me están escribiendo muy bien. Vamos a continuar en la número, en el número siguiente, la siguiente página. ¿Todos copiaron ya? Sí. ¿Todos copiaron? Ponen un dedito. Ya saben, ustedes ponen un dedito que me indica que sí. Para poder saber que todos ya copiaron y poder pasar al... Muy bien. Ya me han dicho que sí. ¿Ya? Para poder pasar. Ahí. Muy bien, Jeremy. Felicitaciones porque está en la número nueve. ¿Ya? Trabajamos todos muy bien. Listo. Ya han confirmado que hay varios que ya han terminado. Pues bien, vamos a borrar porque como es como una pizarrita, yo lo trabajo en un momento para que podamos completar. Bien. Seguimos. Seguimos. Vamos bien. Este tema es bonito. Solamente hay que tener un poquito de paciencia para poder trabajar. Voy a pasar mi revista. Acá tengo a Sebastián Delgado. Me dice aquí, marca la equivalencia correcta para quince soles veinte. Ya, mis. ¿Estás con doble dispositivo, Sebas? Ya, mis. Sí, ya está. Ahora sí. Ya. Listo. ¿Cuánto sería aquí? Lo primero que siempre se nos viene es lo diez más cinco más veinte, ¿no? Dime, ¿cuál sería aquí la respuesta? La C, mis. La C, ¿no? Es la más rapidita, ¿no? La C, porque tengo un diez, tengo un cinco y tengo veinte, C. Entonces, aquí será la letra C. En la número dos, Andrew, en la número dos, me piden la equivalencia. En la número dos, me piden la equivalencia. De diez soles treinta. A ver, dime, ¿cuál será? A ver. La letra B. A ver, cinco más cinco me da diez. Muy bien. Diez, veinte céntimos y diez céntimos. Diez, veinte céntimos, sería treinta. Muy bien. A cinco y diez. Muy bien, Andrew, muy bien. Muy bien, ahí está. La número uno y la número dos. Continuamos. Continuamos. Aquí estoy marcando. Perfecto. Número tres, Angeli. Y, ya, en la número tres me dice, marca la relación correcta. Para marcar la relación correcta, quiero preguntarte, ¿cuál es el valor de A? Me sale diecisiete. Muy bien, A me sale diecisiete. ¿Y en la B? Y en la B me sale catorce coma cincuenta. Catorce soles con cincuenta set. Bueno, tengo en fin una moneda de cinco y todos estos son dos soles y un sol y cincuenta set. ¿Cuál sería la relación correcta? La primera. La primera, ¿no? Porque diecisiete soles es mayor que catorce soles cincuenta. ¿Y eso cómo lo vemos? Pues, obviamente, sumando los soles, ¿no? Alguno quizás de repente ve y dice, ah, no, acá hay más moneditas, entonces aquí es más. No, tenemos que ver los valores. Muy bien, Estrella, en la número cuatro, me dice, marca la relación correcta. En la número cuatro, a ver, Estrella. ¿Cuánto me sale A? Mi, la, mi, la, mi, la, mi, la, mi, la, mi. A ver. ¿Me escuchó? Ahora sí. Treinta y siete con cincuenta, sí, ahora sí te escuché. ¿Ya? ¿Y la ve? ¿Sí? ¿Sí? ¿No escuché? No es una mierda. Ahora sí. Es treinta y siete con cincuenta. Vamos, por fin, yo cargo. A ver, un ratitito estrella. Un ratitito estrella, un ratitito. Un ratitito. A ver. Otra vez tenemos el micrófono abierto. Tener cuidado con los micrófonitos, por favor, en casita, no tocar nada para que no interfiera con la participación de nuestros compañeritos, ¿ya? Tener mucho cuidado. A ver. Seguimos, seguimos. Dime. Ahora sí, Estrella, discúlpame, de corazón, discúlpame, no fue mi intención. Sí, te escucho cortado. Si no, en todo caso, escríbeme en el chat para poder este... ¿Ahora, Miss, te escuchas? Ahora sí, ahora sí te escucho fuerte y claro. Ya, Miss, es, en la B es veintinueve coma veinte. Veintinueve coma veinte, a ver, en la B. Veintinueve coma veinte. La alternativa, Miss, la alternativa sería la C porque ahí está, este, ahí dice que A es menor que B. ¿A es menor que B? A ver, obsérvalo bien. Ah, no, Miss, es la B, Miss. Es la B. Porque A es mayor que B. El A es mayor que B. Ahora sí, ¿no? Primero lo que tengo que hacer es la conversión. Tengo que convertirlo, ¿ya? Tengo que convertirlo para poder trabajar. ¿Ya? Tengo que convertirlo para poder trabajar. ¿Listo? Muy bien. Continuamos entonces. Entonces, voy a llamar a mi siguiente participante. Todos ya lo han anotado. Bajamos, ¿ya? Bajamos. En la número cinco, ahora vamos a ver. Al toque flash. Aquí sí, vamos a preguntar. Rápido. Yo sé que hay varios niños que quieren. Andrew me dice, mi Francia, yo, por favor, yo quiero que el día de hoy me preguntes a mí. Ya, vamos a darte la oportunidad, Andrew. Me gusta tu entusiasmo, así que empezamos. ¿Cuánto dice Marca? Marca la equivalencia. ¿Cuál será la equivalencia? A ver. La A y la B. La A y la B. A ver, la A, vamos a marcar la A. La A me dice 18, son las 20. Ya. En la A, a ver, sí. A ver, tengo 10, 2, 4, 6, 8. Muy bien. 18 con 20 centimos. Perfecto. Y la B, a ver, en la B, la B tengo, la B tengo 12 soles. No, no, la B no es. Y en la C, no, la C, solo la A, ¿no? Porque aquí en la B dice 12 soles y en la C tengo 17 soles con 10. La A es la correcta. Muy bien, muy bien. A mí me gusta el entusiasmo de mis niños cuando quieren participar y es bueno. Es muy bueno cuando quieren participar. A ver, Ángeles y Paraguirre. Ángeles. En la número 6, en la número 6 dice, sí, este billetito que se encuentra aquí, ahí dicen el billetito. ¿Qué dice, Ángeles? El billetito dice un euro. Euro, por si acaso, si no lo ves bien, voy a colocar euro. Esto es el euro. Este billetito se llama euro. ¿Cuánto es el valor del euro? El valor del euro, ¿cuánto es, Ángeles? El valor del euro son 2 con 70 centimos. ¿2 soles? A ver, obsérvalo bien, obsérvalo bien. Son 3 soles. 3 soles, ¿no? 3 soles. A ver, vamos a ver. 3 soles, vamos a ponerlo aquí. Ahí está. 3 soles con 80 céntimos. ¿Ya? 3 soles con 80 céntimos. Entonces, me pide, me pide la equivalencia. Si me pide la equivalencia, observamos aquí en la imagen que hay 2 euros. Entonces, voy a tener, voy a tener 3 soles con 80 céntimos del primer euro. Y voy a tener 3 soles con 80 céntimos del segundo euro. 4 soles, significa que los voy a sumar, ¿no, Ángeles? Sí, mis. Si los sumo, ¿cuánto me salen en los euros? 7 soles con 60 céntimos. 7 soles con 60 céntimos. Va a salir de 7 soles con 60 céntimos y ellos los vas a sumar. Entonces, Ángeles, ¿cuánto me sale el resultado final? Mis, nos sale 17 soles con 60 céntimos. Muy bien, nos sale 17 soles con 60 céntimos. Excelente, muy bien. ¿Todos comprendido, entendido? Sí. Sí. Entonces, ya sabía que iba a salir un sí. Muy bien, mis niños, muy bien. Está captando muy bien la idea y eso es muy bueno. Mis felicitaciones. Entonces, pasamos entonces, voy a borrarlo así, pasamos al siguiente ejercicio. Ya, estás un flash, estás un trome aquí, te va a salir rapidísimo. Seguimos aquí. Muy bien, me dice acá, Leonel. Astrid, ¿qué hago en la número 7? Me dice aquí. ¿Cómo se llama este billete, Astrid? Dólar, mis. Este es el dólar, muy bien, este es el billete, el dólar para todos, ¿no? Este es el billete, el dólar y me dice cuánto cuesta el dólar. ¿Cuánto cuesta? ¿50? ¿50? A ver, mira la monedita. Este es, aquí. ¿2,70? ¿2,70? 2,70. Ahí está, 2 soles con 70 céntimos. Me dice que hay el valor de 3 dólares. ¿Qué puedo hacer? Más 50 soles. Multiplicarlo. Voy a multiplicar, voy a multiplicar entonces 2,70 por 3, vamos multiplicando, 0, canca conmigo, conmigo, mírame, mírame aquí, 0 por 3, me da 0, 3 por 7, 21. 21, llevo. 1, 2, 2. 2, 3 por 2. 9, más 2, 11. Despacio, despacio. No, 6, 6, 6. 6, más 2. 8. 8, ¿no? 8,10. O sea, 8 soles con 10 céntimos. Me pide que haya la suma. Recordamos, vamos a sumar aquí 8 soles con 10 céntimos más 50 soles. ¿Cuánto me sale, Astrid? Vamos a sumar la parte entera. No se olviden, sumamos la parte entera. Mírenme aquí, mírame aquí en pizarra. ¿Cuánto me sale? 58. 58. 58 con 10 céntimos. Claro. Este es el desarrollo del ejercicio 7. Muy bien, Astrid, muy bien. Es que ella quería estar ya anotando en su texto para que pueda ir avanzando conjuntamente conmigo. Claro. Es un niño muy responsable, como todos mis niños aquí presentes. Leonel, a ver, vamos, Leonel. En la número 8, ya tenemos el dólar. Sabemos que él es el dólar. ¿Cuál es el valor del dólar? El dólar es 2 soles con 70 céntimos. 2 soles. Y el euro es 3 soles con 80 céntimos. Muy bien. Ahora me dice, determina el resultado de 2 dólares y 4 euros. ¿Qué puedo hacer, Leonel? Multiplicar mis 2 soles con 70 céntimos por 2. ¿Cuánto sale aquí? Vamos a ver. Sería 14. Llevo 1. 5 soles con 40. Muy bien. 5 soles con 40. Abel, hazme la conversión del euro. Sí, mis. La conversión en euro, Abel. Ya, mis. El euro es 4, mis. 4 es el euro, mis. No, a ver, la conversión, la conversión. Tenemos 4 euros. 3,80 por 4. ¿Cuánto sería? Acá, misma con pantalla. En pantalla, todo con pantalla. Mírame aquí, aquí. A ver, 4 por 8. Sí, mis, ahí tiene. 8, 8 por 8, mis. 4 por 8. 8 por 8, mis 64. Mira, 4. 4, hazme el 4. 4 por 8. 4 por 8, es. 32, mis. 32. Llevo 3. 4 por 3. 12, mis. 12, muy bien. 12 más 3. 15, mis. 15 soles con 20. 15, como 20, mis. Muy bien. Ahora me dicen que sume estas dos cantidades. Entonces, lo vamos a sumar aquí. Sumamos, entonces. ¿Cuánto me sale aquí? Anthony Marín, ¿cuánto me sale? ¿Cuánto me sale? ¿Antonio Marín? Aquí, ¿cuánto me sale? 20,60. 20,60. Muy bien, 20,60. Entonces, ya tenemos el desarrollo del ejercicio número 7 y el ejercicio número 8. ¿Ya? Ah, rapidísimo, toma nota para que no te demores y no te atrases. Ya estamos. Ya está, regio. Está mismo. Pasamos a la siguiente, la número 9. En la número 9, ¿qué me dice la número 9? En la número 9 me menciona. A ver, tengo aquí. A ver, a ver. Hay varios niñitos que están sin cámara, así que ya no puedo preguntar. Voy a empezar por aquí. Joaquín, me dice el resultado que hay de 2 dólares y 2 euros. Voy a colocar aquí los cambios según el texto. 1 dólar, 2,70 y 1 euro, 3,80. ¿Qué voy a hacer, Joaquín? ¿Lo sumo? ¿Lo sumo los dos? Mira, observa, observa. Me dice 2 euros. ¿Qué voy a hacer? ¿Lo multiplico? Multiplico. ¿Por cuánto? Por 2. Por 2. Lo mismo va a pasar con los dólares. Lo multiplico también por 2. Entonces, vamos a colocar primero aquí, 2,70 por 2. La primera parte, como es 0, bajamos igualito. Joaquín, mira acá. 2 por 7. 2 por 7. 14, 14. 14, llevamos 1. 2 por 2. 2 por 2, 4. ¿Más 1? Más 1. ¿2? 4 más 1. Ah, 4 más 1. 5. 5. 5 soles con 40. Sebastián, multiplicamos 3,80 por 2. ¿Cuánto me sale? Ya, Miss. 3,80 por 2. ¿Ya? ¿2 por 8? Ah, Miss. Ya. 2 por 0, 0. 2 por 8, 16. 2 por 3, 6. Más 1, 7. Sería 7,60, Miss. 7,70. Perfecto. A ver, Ángeles, me piden la suma. Voy a sumar. ¿Cuánto me sale? Aquí me sale 0. Aquí me sale 0. ¿Cuánto sale? ¿Me escuchas bien? Dime la respuesta. El 2 sale 0. Luego lleva... Lleva 1 arriba. 7 más 5... 13. 13 más 1 es igual a 14. ¿Te pasaste 1? 7 más 5 es 12. Y 12 más 1 es 13. ¿Ya? Mi respuesta es 13 soles. 13 soles. ¿Listo? Ahora voy a ir con mis manitas alzadas. Ya pregunté hacia atrás. Voy a empezar mis manitas alzadas. A ver, Estefano, en la número 10, me dice 3 dólares y 1 euro. ¿Qué voy a hacer, Estefano? Sumo 270 más 270 más 270. Ya, multiplicamos. Ya, ¿cuánto me sale? ¿Multiplicamos juntos? 260. 210. Ya, multiplicamos juntos. No entiendo. ¿7 por 3? No entiendo. ¿7 por 3? ¿7 por 3? Sí, estamos multiplicando juntos. Pero a mí no se... ¿Tenía que dar la respuesta? No, te estoy diciendo multiplicamos juntos. Ok. ¿7 por 3? 21. 21. 21, estoy tomando la tabla. Ah, ya. Ahora sí. No te preocupes, me entendiste mal. Ya está listo. ¿Cuánto sale acá? ¿3 por 2? Ah, 3 por 6. ¿Más 2? 3 por 2, 6. ¿8? 8. 8 soles 10, ¿ya? Sí. 8 soles 10. Y me dice un euro. Entonces, lo que voy a hacer aquí, no hay nada que multiplicar, voy a tener que sumar. Ahora sí, suma Estefano. ¿Cuánto sale? 11 con 90. 11 con 90. Ahora sí, perfecto. Ahora sí nos envenimos. Sí, me disculpa. Sí, me disculpa. Listo, no hay problema. Pasamos a la siguiente. Tengo aquí Luana en la número 11. Vamos a ver Luana. En la número 11. Listo. Aquí tenemos en la número 11. Me dice, si pago con 50 soles un producto que cuesta 5 euros, ¿cuánto recibo de vuelta? 5 euros. ¿Qué voy a hacer? Dime qué operación voy a hacer. Multiplico 3 con 80 céntimos por 5. Muy bien. Voy a multiplicar el valor del euro por 5. ¿Multiplicamos juntas, Luana? Cero por cero, cero. No, cero por 5, cero. Ocho por 5, 40. Y 43 por 5, 15. Y 19. Muy bien. 19 soles. Matías, restamos 50 menos 19. ¿Cuánto es? 31. 31 soles. Muy bien. Aquí salió de frente. 31 soles. Excel. ¿Ya? Nexumi, en la número 12. Me dice, si pago con 20 soles un producto, ¿qué me costó? 5. También me costó 5. Dólares, ya no es euros. Dólares, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Cuánto recibo de vuelto? Multiplico 2,70 por 5. Muy bien. ¿Cuánto me sale? Me saldría 13 soles y 50 céntimos. A ver, vamos a ver. Sería acá 7 por 5, 35. Llevo 3. Y 5 por 2, 10. Más 3, 13 soles con 50 céntimos. Muy bien. Me sale 13 soles con 50 céntimos. Ahora me está pidiendo cuánto es lo que voy a recibir si pago con 20 soles. Austin, ¿cuánto me sale? Mira, sale ahí, ahí sale. A ver. Recuerda que le prestas un monito. Como le prestas un monito, el otro se convierte en 19. Mira, 6 soles con 50 céntimos. Claro, ahora sí. Cuando tengamos decimales, tómenos un poquito de tiempo, no hay problema, pero tienen que hacerlo bien. ¿Sería 6 soles? Perfecto, entonces. Ahí tenemos el desarrollo, entonces, del ejercicio 12. El desarrollo del ejercicio 12. Tomamos nota, rapidísimo, al toque flash. Y hemos terminado nuestro texto. Texto abierto para la toma captura. A la 1, a las 2 y a las 3. Primera toma. Tienen que verse las páginas, sobre todo, que acabamos de desarrollar. Muy bien. Perfecto. Ya saben que yo reviso todo, ¿ah? Todo reviso. Joaquín, tu texto, no lo veo. Estoy tomando la foto. Ahí está. Primera toma. Vamos a ver. Ahora, la segunda. Bajen un ratito para que no se me canse. Ahora, subimos nuevamente. Segunda toma. A la 1, a las 2 y a las 3. Bien arribita, Andriu. Vamos, Andriu. Bien enfocado. Arriba arriba. Eso, excelente. Entonces, bajamos. Muy bien, muy bien, mis niños lindos. Gracias, gracias por todo su compromiso. Chao, mis. Cuídense bastante. Mis, chao, mis. Te deseo un buen fin de semana. De igual manera a todos. Buen fin de semana. Chao, mis. Chao, mis. Chao, mis. Chao, mis. Chao, mis.